La devolución del IVA a servicios de alojamiento a turistas, claro, incentivar el consumo de aquellos que nos visiten y generar más fuentes de trabajo. Hoy más que nunca, con la globalización del mundo, el turismo ha pasado a ser una industria poderosa, una industria sin chimeneas, que desarrolla empleo de calidad y creo que tenemos no solo la magia de los lugares, sino la magia de nuestra gente. Que produce una experiencia única al visitarnos. Entonces eso nos refuerza en la idea de que tenemos que claramente apostar fuerte al desarrollo del sector. Y esta herramienta de hoy, que es la devolución del IVA a los extranjeros, nos coloca en situación, y por eso lo entendimos todos cuando lo evaluamos, de competitividad parecida a muchos países que ya lo habían hecho, como Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. Esto no hay ninguna duda que nos va a dar competitividad, imagínense, significa que cuesta 21% menos para un turista visitar, alojarse en la Argentina, en cualquier rincón de la Argentina. El impacto que esto va a tener para los destinos que tienen más presencia de turismo extranjero es evidente e inmediato, y además estamos seguros de que la principal, o lo más inmediata de las respuestas, la va a tener el mercado regional y con énfasis en los países límites. ¡Gracias!